Bueno, tenemos que hablar que Puerto Anus, este enclave maravilloso de la Costa del Sol, también se viste de Navidad, como restaurante Gol, oro, aquí reluce el oro, porque es el sol, ese brillo, ese calor, estamos en invierno, ya prácticamente falta nada para el invierno, y estamos aquí, fijaros, en una temperatura súper agradable, y comiendo, degustando comida típica italiana, los mejores productos de Italia, con cocina mediterránea, productos frescos, y Luicina, que es mi querida amiga, una gran profesional, y su hija Lara, por supuesto, y todo el equipo, hoy también quieren felicitar a todo el mundo por esta fiesta, pero vamos a preguntarle antes, ¿cómo se va a celebrar aquí la Navidad? ¿Cómo vais a vivir aquí en Puerto Manu la Navidad? Buenas tardes, nosotros la Navidad la festejamos el día de Navidad, con los regalos, con todos, hacemos un menú especial, con tortellini bolognese, típico de la nuestra región, con el cordero, con otras cosas que son típicas de la nuestra región, y después panetón, turrón, pandoro... Es maravilloso, ¿eh? Y además que el panetón no hay de muchas diferentes cosas, ¿no? Porque lo hay de pasa, de chocolate... Sí, sí, ahora una vez yo llevo solo pan d'oro normal, y panetón con la uva... ¿De casa? Con la uva... Sí, ahora lo hago en diferentes tipos, con chocolate, con la crema, con muchas cosas. Nosotros típico, panetón, típico, original, con uva, uva pasa. Esto aquí, en Puerto Banús, o sea que haya mucha reserva, la gente reserva para este día. Sí, en el día de Navidad, sí, porque si no piensan que no van, si no se troba sitio, porque están muchos turistas aquí para... ¿Cuál es el plato típico en Navidad en Italia? En Italia, tortellini bolognese, con sopa de carne, de capón, con la sopa de capón, este es el más típico que se hace, o lasagne al horno, o canelloni, esto es... ¿Y todavía hay plazas para reservar este día aquí? Sí, sí, todavía sí, está todavía un mes libre. Porque hace prisa, hace mucha prisa, mucha prisa. Esto solo para las personas que pudieron sentarse dentro del restaurante. Bueno, esto es un lujo, celebrar aquí la Navidad con este sol. Aquí a Villa del Mediterráneo, en la Milla de Oro, esto es una maravilla. Una maravilla, mira hoy qué jornada, el sol es muy caldo hoy. Vamos a dar el teléfono para reservar, que reserven ya, que si no ya no hay sitio. 6, 7, 9, 7, 8, 8, 9, 1, 4, Ristorante Gold. ¿Qué dirás un mensaje de Navidad para todo el mundo? Y para esta nueva entrada de año, 2017, a ver cómo va a ser el 2017, no sabemos, un incórdito. Quería decir Feliz Navidad a todo el mundo, Buen Natale a todos los italianos, a todos los españoles, a todos los clientes que vengen acá, a todos los italianos, a todos los italianos que han tenido un poquito de daño. Pero tantos, tantos auguros de Navidad y de Feliz Ano Nuevo, que porta tantas cosas muy bonitas. Qué bonito. Bueno, Luisina, Feliz Navidad, Feliz Navidad de Año, que traigan muchas cosas buenas, todo bueno, todo bueno, queremos todo bueno para este 2017. Luisina, gracias. Gracias a ti.